¿Cómo pagarle menos intereses al banco si tienes un crédito hipotecario en UBR? En este video te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Lo primero que debes saber es que en Colombia existe algo que se llama el sistema de amortización francés. Es la forma que los bancos diseñaron para que nosotros paguemos esos créditos hipotecarios. Dentro de la cuota mensual que vamos a pagarle al banco, vamos a pagar tres cosas. Intereses, capital y seguros. En esta gráfica que cogí, una cuota fija, un crédito cuota fija en pesos a 20 años. En el eje Y estamos graficando la cuota mensual que sería 1.204.000 pesos aproximadamente versus el tiempo. Son 240 cuotas. Cada rayita de este gráfico es una cuota. Como vemos, siempre debemos pagar intereses, capital y seguro dentro de nuestras cuotas. Pero a medida que pasa el tiempo, esta proporción va cambiando. Al principio le pagas un 87% de intereses al banco. Estás en la cuota 1, solo un 10% de capital y menos del 3% en pólizas. Va pasando el tiempo, van pasando el tiempo y se genera un equilibrio entre los intereses y el capital que se le paga al banco. Y ya en la cuota 240 vemos este efecto que el 96% es capital, menos del 1% de intereses y un 3% a pólizas. ¿Por qué trazo esta raya en la mitad? Porque debemos optimizar nuestro crédito en la primera mitad para pagarle menos intereses al banco. Todo esto verdecito son puros intereses que ustedes le pagan al banco. Pero existen formas de hacer una actualización de nuestro crédito y optimizarlo. Más adelante les voy a contar cómo podemos hacer. Para que me entiendan, la UR siempre lo explico de esta manera y es compararlo con el dólar. El dólar es un factor de conversión también. Si yo les pregunto hoy en noviembre en cuánto está el dólar, aproximadamente está en 5.000. Está bastante alto. Si pasamos nuestro crédito, voy a pedir en este ejemplo un crédito de 128 millones dividido en 5.000. Me da que si le pido al banco un crédito en dólares, le estaría debiendo 25.600 dólares al banco. La UR es exactamente igual. La UR significa unidad de valor real y es un factor de conversión que funciona para créditos hipotecarios y para otras clases de crédito. La UR a hoy en esta fecha está en 320 más o menos. 320 URs. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestro crédito en pesos y lo dividimos en el factor de conversión. En este caso que serían 320 URs. Me darían que yo le debo en URs al banco para este crédito 400.000 URs aproximadamente. Eso es la UR, un factor de conversión. El dólar sube, baja, sube, baja. Pero la UR más. Y ustedes seguramente han escuchado que la UR está atada a la inflación. Miremos cómo se comporta la UR desde que salió. La UR se estrenó en la candidatura del presidente Pastrana y él se inventó esta modalidad con su equipo. La UR empezó en 103 URs y a hoy la proyección va a llegar hasta 320 URs aproximadamente al 15.90. Como ven en la gráfica solo sube, sube, sube y jamás vemos que baje. Pero la inflación en Colombia se comporta distinto. Miremos esta gráfica. Hemos tenido tres picos en la antigüedad, 1999, 2008 y 2016. Y ahorita este año vamos para un cuarto pico desde que se creó la UR. Como ven, hay unos picos muy altos y unos picos muy bajos. Uno diría, pues si la UR está atada a la inflación, pues en algún momento tiene que bajar la UR. Comparemos la gráfica de la UR versus la inflación en Colombia. Y como ven, en ningún momento la UR ha bajado. Siempre sube, 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 sube. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando la inflación baja, la UR sube un poquito, pero jamás deja de bajar. Cuando la inflación sube mucho, la UR sube mucho. Que es lo que está pasando en estos momentos, en este año. Y vemos que la UR aquí ya está pegando un salto mucho más grande de lo que se veía en años atrás. Entonces, muy importante, si ustedes tienen un crédito en UR, deben saber esto porque la inflación los afecta. El dólar, por ejemplo, lo veíamos comparando el factor dólar. Sube, baja, sube, baja, pero la UR jamás baja. Se conserva o sube, pero jamás baja. Por eso es importante cambiarnos de sistema de amortización tan pronto el banco nos permita. Aquí tengo una comparación de un crédito en pesos versus un crédito en UR. Porque a veces dicen, bueno, y sacar un crédito en pesos también es bueno o también tiene sus pesos. La línea verde es un crédito en pesos. La cuota mensual de un crédito en pesos, para este ejemplo, a 20 años, estaría en 1.114.000. Como ven, desde el mes 1 hasta el mes 240, la cuota es igual. Pero la cuota en UR cambia. Una persona que saque un crédito con estas condiciones, empezaría con una cuota mensual de 833.000. Y a medida que pasa el tiempo, sube y sube y sube y terminaría con una cuota de 2.059.000 pesos. ¿Qué hay dentro de la cuota de un crédito en pesos y en UR? Yo les dije al principio que un crédito en pesos tiene tres cosas. Capital, intereses y seguros. Pero un crédito en UR tiene un tercer factor, o un cuarto factor, mejor dicho, que se llama corrección monetaria. ¿Qué es la corrección monetaria? Es el efecto que surge de cambiar algo a URs. Cuando cambias pesos a URs, ese cambiar de pesos a URs y de URs otra vez a pesos. Y a medida que pasa el tiempo, se generan unos remanentes. Porque la UR está actualizando capital, no está actualizando intereses. Y esa actualización de capital producto de la inflación se llama corrección monetaria. Y es un valor importante. A mí me gusta siempre explicar un crédito en pesos versus un crédito en UR en casitas. Si uno saca un crédito en pesos a 20 o 30 años, se estaría pagando entre 2 a 2.6 casas, sumando los intereses. Lo que pagó capital y lo que pagó en intereses. Pero el crédito en UR es algo que hay que tenerle cuidado. A 20 años se estaría pagando casi 3 casas y a 30 años se estaría pagando más de 4 casas. Una casa para mí y el resto para el banco en intereses. ¿Qué queremos hacer? Optimizar nuestros créditos en UR para que no pase esto. Y muchos me preguntan, bueno, ¿yo puedo escoger la modalidad? Ya me dijeron que la UR no es una modalidad tan chévere. Porque a medida que pasa el tiempo, se vuelve algo incontrolable. ¿Y de qué depende que a mí me aprueben? O en pesos o en UR. Realmente depende de tu capacidad de endeudamiento. Miremos este ejemplo. Esta señora tiene unos ingresos de 3 millones 500. Y por ley de vivienda dicen que las personas máximas se pueden endeudar el 40% de sus ingresos. Quiere decir que la cuota mensual que le va a dar el banco no puede superar el 40%. Para este ejemplo sería 1.400.000.000. Que esta persona se puede endeudar para sacar un crédito hasta 1.400.000.000 de una cuota mensual. Esto funciona para vivienda BIS. Este porcentaje para vivienda no BIS se usa es el 30% de los ingresos. Ahora miremos un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Esta persona va a sacar un apartamento de 180 millones. El 70% es un crédito de 126. Si el banco analiza un crédito en cuota fija con una tasa del 15 a 30 años, le diría a esta persona que usted va a tener un crédito con una cuota mensual de 1.500. 1.500.000 es mayor que 1.400.000.000. Lo que el banco va a decir, no le presto por capacidad de deudamiento. Pero le va a decir, oiga, no se vaya. Yo le tengo otra modalidad que se llama UBR. Analicémoslo ahora en UBR. Este es un crédito en UBR donde pasamos los 126 millones de pesos a UBR. Tenían 395.000 UBR. Con una cuota, con una tasa del 7.16 a 30 años, me queda una cuota en UBR fija de 2.611 UBR. ¿En pesos cuánto es? 832.000 en cuota mensual. Eso aplica solo para la primera cuota porque vimos que en la gráfica va subiendo, va subiendo, va subiendo. Aquí, ¿qué conclusión llega un analista? Por pesos no pasó porque su cuota le quedaría 1.500.000, pero por UBR sí pasó. Y esta es la razón por la que la mayoría de personas nos aprueban en UBR. Cuando nuestra capacidad de deudamiento no nos da, el banco le dice, oiga, no se vaya. Yo tengo otra opción que se llama UBR. La UBR no es buena ni mala. Es un sistema de amortización. Hay que saberla usar. ¿Para qué usamos mucho la UBR? Para que nos desembolsen el crédito, se los demos al constructor y nos den las llaves de nuestro apartamento. Y tan pronto podamos cambiarnos. Cambiarnos. ¿Nos cambiamos de modalidad de UBR a pesos? ¿O hacemos alguna de las técnicas que les voy a contar a continuación? Pero jamás nos quedemos con un crédito en UBR. Nuevamente, ¿son buenos o malos? Depende. Si tú te quedas toda la vida, es malo. Pero si tú lo usas únicamente para sacar tu vivienda, es muy bueno. Miremos las cinco formas para mejorar tu crédito en UBR. La primera es cambiar de UBR a peso. Eso se puede hacer. La segunda, una compra de cartera. Si un banco me ofrece una mejor tasa, un mejor plazo y un mejor sistema de amortización, pues me cambia. Mantenimiento de tasas es, de pronto, si me aprobe una tasa muy alta y veo que en los meses siguientes va bajando las tasas, pues le puedo decir al banco que me mejore la tasa. Abonos extra capital. Esto funciona muy bien. Si tú tienes un dinero adicional, un dinero importante. Abonos extra chiquitos no funcionan tanto. Lo ideal es hacer un abono importante. Y abono inteligente a capital este es mucho más interesante. Aquí uno se ahorra bastantes intereses. Miremos uno por uno y sacamos conclusiones al final. Cambio de UBR a pesos. ¿Cambia la modalidad de crédito? Sí, vamos a cambiarlo de UBR a pesos. ¿Cambia la tasa? Sí, sube. Porque recordemos que las tasas en UBR son más bajitas. Las tasas en pesos son más altas. Pero las tasas en pesos o los créditos en pesos no tienen eso que se llama corrección monetaria. ¿Afecta el beneficio de la tasa fresh? Depende. Hay bancos que te lo conservan. Hay bancos que lo quitan. ¿Disminuye el plazo? Depende. Si tú cambias de UBR a pesos, el analista puede decirte que te difieren más cuotas o no. Si difieren más cuotas, les van a poner más intereses. ¿Disminuyen intereses? La idea es que si cambias de UBR a pesos, sí, claro. Porque ya no estás pagando el sistema de amortización y la corrección monetaria que era lo que les contaba. ¿Cambio de cuota? Sí, aumenta. Y va a aumentar tu cuota porque veíamos que la cuota en pesos es mucho más alta que una cuota en UBR. Entonces, si va a cambiar la cuota, la cuota iba a aumentar. Pero, pues, no tienes ese problema que la UBR se descontrola. Pago capital va a quedar igual. La deuda te la van a pasar a pesos, pero va a ser igual. Capacidad de deudamiento. El banco va a revisar nuevamente tu capacidad de deudamiento y es obligatorio. ¿Y de qué depende el banco si te cambia de UBR a pesos? El banco decide. Si depende, si pasas la capacidad de deudamiento, te cambian. Si no pasas tu capacidad de deudamiento con el banco, no te pueden cambiar, desafortunadamente. Miren la segunda, una compra de cartera. ¿Cambia de modalidad de crédito? Depende. Hay compras de cartera que sí cambian de pesos a UBR o viceversa. Bueno, nadie quiere cambiarse a UBR, pero podría uno solicitar eso. ¿Cambia la tasa? Sí, depende. Hay muchos bancos que te dan una tasa mejor. Hay unos que te pueden dar una tasa un poquito más arriba, pero te cambian de modalidad. ¿Afecta el beneficio fresh? Depende. Hay muy pocos bancos que compran cartera con beneficio a tasa fresh. Si haces eso, pierdes el beneficio. ¿Disminuye el plazo? Depende. Y aquí hay que tener mucho ojo porque a veces cuando hacemos compra de cartera, nos dicen, ay, la cuota le queda más bajita, pero te lo difieren a muchos más años. Entonces, o nuevamente, no hicimos nada. Si lo difierimos a muchos años, nos bajó la cuota, pero seguimos pagando más intereses. ¿Disminuye intereses? Depende de lo que les acabo de decir. ¿Cambia la cuota? También depende. Hay modalidades de cambio de compra de cartera donde disminuye la cuota o aumenta, dependiendo cuál escojan. ¿Pago capital? Igual. Van a comprar el capital que le debes al banco. ¿Capacidad de endeudamiento? Te van a revisar la capacidad de endeudamiento para hacer una compra de cartera. ¿Y quién decide si se puede cambiar o no? El banco nuevamente. Ahora miramos mantenimiento de tasas. ¿Cambia la modalidad de crédito? No. Queda igual. ¿Cambia la tasa? Sí, pues. En mantenimiento de tasas queremos que la tasa baje. ¿Afecta el beneficio de tasa fresh? Sí. Afecta porque te van a dar una tasa menor. ¿Disminuye el plazo? No. ¿Va a quedar exactamente igual? ¿Disminuye intereses? Sí. Porque estás bajando la tasa. ¿Cambia la cuota mensual? Sí. Porque cuando cambie la tasa, también cambia el valor de la cuota. ¿Pago capital? No. De ahí en adelante, lo que vas a hacer, pues. El capital sigue siendo el mismo. Lo que van a bajar son los intereses. ¿Capacidad de endeudamiento? No te van a pedir para hacer eso. Porque, pues, la tasa va a ser menor. Si ya pasas con la capacidad de endeudamiento actual, seguramente con una tasa más bajita, vas a pasar. ¿Y de quién depende el mantenimiento de tasas? Del banco, realmente. Ahora, abono extra. Y este es algo que muchas personas hacen, pero de pronto no lo están haciendo tan bien. ¿Cambia la modalidad de crédito? No. Tú puedes hacer un abono extra en UR o en pesos. ¿Cambia la tasa? No. Sigue siendo la misma tasa. ¿Pierdes el beneficio de tasa fresh? No. Y pongo un asterisco porque si tú haces un abono a capital muy grande y disminuyes tiempo, puede bajar los siete años, entonces ahí se afecta el beneficio de tasa fresh. La idea es que si haces un abono importante, no disminuya más de siete años porque ahí estarías perdiendo el beneficio. ¿Disminuye el plazo? Nuevamente depende. Si es un abono importante, disminuye el plazo. Si no, no haces nada. O sea, incluso hay abonos que tú haces extra a este tipo de créditos que únicamente afectan y disminuyen cuota, pero los intereses son iguales. Lo que hacen es que te difieren a más tiempo. ¿Disminuye intereses? Nuevamente. Depende. Depende qué tipo de abono hagas. ¿Cambia la cuota mensual? Nuevamente. Depende. Hay abonos que tú mandas a las últimas cuotas, entonces pagas el crédito en menos tiempo. O haces unos abonos para que la cuota quede más bajita. ¿Pago a capital? Nuevamente depende. ¿Y por qué depende? Depende del monto realmente. Si tú haces 100 mil pesos de un abono extra, seguramente no vas a ver un cambio significativo. Recomendamos hacer que el abono extra sea un monto importante para que uno vea que el capital realmente se reduce. Capacidad de endeudamiento no te van a pedir. Lo puedes hacer cuantas veces quieras. ¿Y quién decide? El cliente. Tú decides cuándo hacer un abono extra y el banco no te lo puede prohibir porque la ley de vivienda te permite hacer abonos extra cuantas veces quieras. Ahora, miremos abono inteligente a capital, que este es muy chévere. ¿Cambia la modalidad de crédito? No. ¿Cambia la tasa? No. Sigue igual. ¿Afecta el beneficio de tasa fresh? No. Pero si haces un abono inteligente a capital muy grande, puedes bajar menos de 7 años. Si bajas menos de 7 años, sí afecta tasa fresh. Si no bajas tantos años, no afecta el beneficio de tasa fresh y continúas con tu beneficio. ¿Disminuye plazo? Sí. Los abonos inteligentes a capital buscan disminuir plazos. ¿Disminuye intereses? Sí. Disminuye bastantes intereses y mucho más que cualquiera de estas cuatro estrategias. ¿Aumenta la cuota? Sí. El abono inteligente a capital lo que busca es pagar el crédito en menos tiempo, aumentando un poco la cuota. 50.000, 60.000, 100.000 pesos. Pero siempre va a aumentar la cuota. Esa es la diferencia del resto de modalidades. Porque el abono inteligente a capital busca que tú adiciones mensualmente un valor fijo. ¿Pago a capital? Sí. Todo lo que hagas va a ir directamente a capital y vamos a ver efectos maravillosos. ¿Capacidad de endeudamiento? Sí. Es obligatorio. Van a revisar que puedas tener una cuota más alta. Y para ver una cuota más alta debes tener capacidad de endeudamiento. ¿Y quién decide? El cliente. El banco no te puede prohibir esto. La ley de vivienda lo permite. Ahora comparemos un abono extra y un abono inteligente a capital, que son dos muy parecidos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Primero está la frecuencia. Abono extra es algo por ahí. Tú decides cuándo hacerlo. Si un mes tienes dinero, lo haces. Si a los seis meses te llega la prima, lo haces. Si te llega un bono, lo haces. Y si no quieres, nunca lo haces constantemente. En cambio, el abono inteligente a capital, la idea es que así sean 50 mil pesos. Que tú digas, uy, yo no tengo un dinero tan importante para aportar, pero mensualmente puedo aportar tanto. Como lo vas a hacer mensualmente, queda automático. Y como queda automático, tú te despreocupas. No tienes que estar pendiente. Uy, este mes tengo que pagar un poco más para bajar capital. Porque lo que vamos a hacer es reducir el crédito y cambiar todo el plan de pagos. Y cuál es la cantidad que debes hacer para que se vea un efecto importante. Se recomienda que en un abono extra, tú hagas un abono grande. Que sean tres veces tu cuota. Así, si ves un efecto importante. Si solo son 100 mil pesos, aquí no vas a ver nada. En cambio, en una abono inteligente a capital, así sean 50 mil pesos, 100 mil pesos, si vas a ver un efecto importante en la reducción de intereses, en la reducción de plazo. Y vas a pagar tu crédito, vas a pagar ese capital mucho más rápido. Miremos una abono inteligente a capital a fondo. Que es de las cinco técnicas que les acabo de decir, el más efectivo. Esto es un ejemplo real de una persona que tenía un crédito en UERI de 53 millones. Su cuota mensual eran 268 mil pesos. En el momento que hizo una abono inteligente a capital, quedó en 29 años, 8 meses. Así llegó, 29 años y 8 meses. Si hubiera continuado con este crédito, iba a pagar entre capital e intereses 147 millones. Quiere decir casi 2.75 veces más lo que pidió. Cuando hizo la abono inteligente a capital, a esa persona le dijimos, ¿qué tal si usted suma 61 mil pesos en su cuota mensualmente de aquí hasta que acabe? 61 mil pesos no es mucho. De 268 mil le pasó su cuota a 329. Si ven el cuadro anterior y se devuelven en el video, ven que la abono inteligente a capital sube la cuota. Ese es el beneficio, sube la cuota. Pero queda automático. Quiere decir que mes a mes ustedes van a pagar 61 mil pesos de más. Pero esos 61 mil van directamente a capital. Y se ven estos beneficios. Del plazo de 29 años bajo a 8 años y 8 meses. Esta persona en 8 años y 8 meses ya va a tener su casa propia. Puede decir que ya le pagó todo al banco. De capital e intereses únicamente va a pagar 69 millones. Quiere decir que solo va a pagar lo que pidió prestado más .29 más o menos en intereses. Quiere decir que se ahorró 78 millones. ¿Para qué alcanza 78 millones? Para la mitad de la siguiente casa que quiera comprar. ¿Cuánto tiempo se ahorró? 21 años. 21 años de la siguiente generación de esta persona. Ahora, si uno hace un ejemplo con otro tipo de abono inteligente a capital. Es decir, subir más la cuota. No de 62 mil sino a 130 mil. O a 223 mil más mensualmente. Se ven estos efectos positivos. Pues su cuota aumenta. Sí aumenta. Y esto hay que ser conscientes. Porque los abonos inteligentes a capital aumentan la cuota. Pero los efectos son muy positivos. Si tú haces un aumento de 223 mil en tu cuota. Puedes bajar en intereses 82 millones. Te ahorras 82 millones en intereses. Y puedes bajar tu crédito a 6 años y 8 meses. Entonces, ¿quién se imagina que uno en 6 años y 8 meses pueda salir rápido del crédito? Y llamar el solo donde uno está viendo vivienda propia. Le pagué todo al banco. Esto se llama abono inteligente a capital. Y es una de las 5 técnicas más efectivas de todas. Si ustedes quieren realizar un abono inteligente a capital. Les voy a dejar el link en la descripción. Para que agenden una asesoría totalmente gratuita. Con nuestros aliados. Nuestra empresa se llama Super Profetarios. Y tenemos unos aliados que se llaman Avanzar. Ellos se dedican a realizar abonos inteligente a capital. Y trabajan con bastantes bancos. La idea con las asesorías es que ellos le presenten. Con un extracto. Este mismo ejercicio. Para saber cuánto ustedes se pueden ahorrar. En tiempo y en plata. Y cuánto deben aumentar su cuota. Así se va a 50 mil pesos. Ver el efecto que tiene. Y lo más interesante es que la primera asesoría es gratuita. Y de ahí en adelante. Si ustedes deciden contratar los servicios de Avanzar. Pues ahí ya les dirán una tarifa. Pero aprovechen. Es gratuito. Y con eso revisan cuánto pueden ahorrarse en intereses. Y en tiempo. Y salen rápido esos créditos en VR. Porque los créditos en VR. No son buenos ni malos. Son una herramienta. Pero si ustedes saben usarlos positivamente. Y aplican cualquiera de estas cinco técnicas. Pues van a ser la mejor opción. Porque van a salir muy rápido el crédito VR. Y jamás van a tener ese efecto de la inflación. Y estar atados a la inflación. Es lo peor que pueden hacer. Mi nombre es Sergio. Y cualquier pregunta que tengan sobre este video. Se los respondo en los comentarios. Chao.